Saludos, racita. Primer bailazo dos mil veintidós. En el Ranchito Restaurant. Veintiuno setenta y cinco North Austin. Mari Promotion, Leti La Costinita, Lino Promotion y el Junior Consentido. Traen para ti por primera vez al Ranchito Restaurant. El papá de los pollitos. El grupazo. Emoción de tierra caliente. Y les traigo el corrido de la hacienda de la joya. Además, el mero mero quinto acorde. Sé que me han dado sangre, que me quieren agarrar. Y la presentación de Anexas Calentano. Me estás pidiendo que deje. Así que racita, apunta la fecha. Y para reservaciones, llama al siete setenta y tres seis ochenta ochenta y cuatro ochenta y siete. Para preventa, al siete setenta y tres dos noventa y siete veinticinco ochenta y cuatro. Y al siete setenta y tres tres sesenta y seis veinte cincuenta y uno. Un evento que no te puedes perder. Asiste, baila, ríe, canta y diviértete. Allá te esperamos. No falten.